Diálogo Abierto Vamos a darle nosotros la bienvenida a nuestro invitado en la tarde de hoy, concejal del municipio Iribarren, de la Cámara Municipal del municipio Iribarren, Francisco Carmona. Bienvenido, Francisco. Bueno, muchas gracias por la invitación a tu prestigioso programa. ¿Cómo ha estado el movimiento en las últimas semanas? Hay mucha incertidumbre por lo que está realizando el alcalde Alfredo Ramos en cuanto a lo que Barquisimeto se refiere. Vamos a empezar hablando por allí para luego entrar en lo que es la política, lo que vienen realizando desde la Cámara Municipal, específicamente desde el PCB. El cambio de nombre de la avenida Fuerzas Armadas, concejal, ¿cómo lo tomaron allí en la Cámara? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los ciudadanos que ven este prestigioso programa. Y el tema político y legal sobre la decisión unilateral del ciudadano alcalde Alfredo Ramos. Unilateral, ¿no? Unilateral e ilegal. Puesto que, ilegal porque el plan de desarrollo urbano local y la ordenanza establece en su artículo 5 que la nomenclatura de esa avenida es avenida precisamente de la avenida Fuerzas Armadas. Eso está establecido en el plan de desarrollo urbano local que le permite a todos los alcaldes que han llegado respetarlo, ¿no? ¿Y no pasa por el alcalde si cambiarlo o no? No, no pasa por el alcalde. Eso es una ley, una ordenanza que debemos respetar. El alcalde pulverizó la ordenanza actuando de manera unilateral imponiendo un nombre a la misma comunidad. Donde tenemos entendido la comunidad del sector se opuso a esa propuesta del ciudadano alcalde. Eso se viene desarrollando desde que el alcalde está en la dirección del municipio. Lamentablemente el alcalde viene de manera recurrente y respetando a la ciudadanía, como también violentando las normativas que establece el ordenamiento jurídico municipal. Y al parecer no tuvo, ni siquiera se pasió, ¿no? Por darle una lectura al plan de desarrollo urbano local que establece que la avenida es precisamente la avenida Fuerzas Armadas, ¿no? Y sobre eso nosotros ya alzamos la voz y, por supuesto, que rechazamos esa actitud negativa, que no contribuye en nada al desarrollo de un ambiente más propicio para que la ciudadanía se sienta reflejada en su gestión. El alcalde lamentablemente ha actuado desde hace tiempo de manera unilateral. Hay unas declaraciones del gobernador del Estado Lara, Henry Falcón Fuentes, que escuchamos hoy en nuestra emisión meridiana de Noticias Barquisimeto, que también quiero traerlas acá porque es también referente a eso del cambio de nombre de la avenida Fuerzas Armadas. El gobernador del Estado Lara, presidente también de Avanzada Progresista, se refirió al tema. Vamos a escucharlo para regresar con nuestro invitado. Tras el cambio de nombre que el alcalde del municipio Ibarra, Alfredo Ramos, le dio a la avenida Fuerzas Armadas por el de Democracia, el gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, consideró de manera errónea esta decisión. Seguro estoy que la mayoría de nuestros hermanos militares están ávidos, ansiosos de recuperar el nivel de operatividad de nuestra Fuerza Armada Nacional y salir del esquema del conflicto permanente que los expone a ellos. Pero no podemos entrar a descalificar a la Fuerza Armada. Por ejemplo, yo considero, y ese es un criterio particular, perdóname quien piense distinto, cambiarle el nombre a la avenida Fuerza Armada, en mi criterio, es un gran error. Es un error, por Dios. Hagan desviaciones individuales particularizadas en la Fuerza Armada Nacional. No es la Fuerza Armada en su conjunto. Esos militares van a ser los mismos militares del nuevo gobierno. Por otro lado, rechazó la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia de considerar inaccesible el recurso emitido por la Fiscal de la República, aseguró que esta acción solo agudizará los problemas del país. Recibimos nosotros con mucha preocupación esta decisión, más que con preocupación, con un nivel de rechazo importante, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia declarando inadmisible el recurso interpuesto por la Fiscal General Luis Ortega Díaz. Esto nos muestra un Tribunal Supremo que, alejado de la realidad del país, lejos de contribuir en la resolución de la crisis, abona el camino para que la misma se agudice. El llamado a esta Asamblea Nacional Constituyente pudiera generar, quizás esto no le guste a muchos voceros del gobierno, pero pudiera generar un escenario trágico en el país. Asimismo manifestó que la protesta de calle tiene que ser creciente y no que reste, refiriéndose a los hechos irregulares que se han presentado a nuestra entidad. En este sentido, consideró que es la manera para lograr que el gobierno deseche la propuesta nacional constituyente, que a su juicio es rechazada por un 90% de los venezolanos. Luz Camacho, Noticias Barquisimeto. Bueno, escuchábamos a nuestra compañera Luz Camacho referente al tema del gobernador del Estado, Lara. Allí lo vemos en noticiasbarquisimeto.com. Henry Falcón, abro comillas, es un gran error cambiarle el nombre a la avenida Fuerzas Armadas. Bueno, esa afirmación del ciudadano gobernador, es una afirmación que se evidencia la clara contradicción que hay entre él y el alcalde Alfredo Ramos. Claro, es una contradicción, pero es una verdad. Claro que es una verdad, porque lo que yo acabo de decir, por ejemplo, estoy hablando en los términos legales, donde la misma ordenanza, el plan de desarrollo urbano local, para el 2003, que fue elaborado por la misma gente del ciudadano gobernador del Estado Lara, ahora gobernador del Estado Lara, establece que eso se llame Fuerzas Armadas. No solamente porque estamos vulnerando, o se está descalificando, corrijo, a las Fuerzas Armadas como tal, sino porque es un tema que está allí establecido a punto de vista legal. Y el alcalde recurrentemente viene entorpeciendo y generando unas decisiones inconsultas y totalmente ilegales. ¿Y se opusieron ustedes cuando la calle 51? También lo hicimos. Nosotros hicimos una propuesta, ¿no?, de que el alcalde... Porque la calle 51 ahora se llama Robert Pérez. Robert Pérez. Igualmente pasa por encima de la normativa legal, que es el plan de desarrollo local. Eso no lo aprobamos nosotros. Eso está desde el 2003 allí. Y en verdad que el alcalde se ha metido en el bolsillo todo ese conjunto de normativas y ordenanzas que están en el municipio de Ibarren y que se ha convertido en una especie de alcalde folclórico, ¿no? Que todas las decisiones giran en torno a la política en el contexto que él y su grupo político lo desarrollan en el municipio de Ibarren. Y eso es un tanto peligroso porque lo que está en una situación compleja es la misma ciudadanía, ¿no? Que de alguna manera busca que la alcaldía resuelva los principales problemas de toda la población de manera conjunta, ¿no? Y lo menos que está haciendo el alcalde precisamente es eso. Ahora, concejal, ¿cómo se llama entonces la avenida? La avenida se llama Avenida Fuerzas Armadas. Ahora sale diciendo... ¿Legalmente? Legalmente es la Avenida Fuerzas Armadas. Ahora, el alcalde viene diciendo que esa es una medida temporal. Después que cometió el error, sale diciendo que es una medida temporal. ¿Y así se puede? ¿Temporalmente? No, no se puede tampoco. Porque eso ya está establecido en el ordenamiento legal. Es más, las nomenclaturas del municipio de Ibarren están recogidas, de algún modo, en el plan de desarrollo urbano local del municipio de Ibarren. Y eso cualquier alcalde que llegue debe respetarlo. Porque es parte de la historia, de la isoincrasia del pueblo barquisimetano. Entonces, porque está en una situación política, contradictoria, con relación al gobierno nacional, él se le antojó de manera unilateral proponerle el nombre a la avenida Fuerzas Armadas, a la avenida Democracia. Entonces, es una manera de cómo proyectan su política, pasando por encima las decisiones del pueblo. En este caso, la gente que está habitando el sector donde está la avenida Fuerzas Armadas, estaba un poco molesta. ¿Ustedes se acercaron por allá, aparte de los concejales? Sí, hubo concejales. Yo, de los personales, no pude ir porque estaba en una actividad propia. Pero sí hubo concejales. Hubo concejales del Consejo Municipal Bolivariano de Ibarren que asistieron a una asamblea para apoyar a la comunidad y manifestar ese descontento y esa forma unilateral del ciudadano alcalde de generar esta condición. Entonces, por eso es que el alcalde se tiene una condición dual que no permite que se desarrolle la política pública de manera esencial a favor de las y los ciudadanos de este municipio. Y vamos a tener que seguir hablando del alcalde, pero al regreso del corte por la procesión de la Divina Pastora del próximo jueves 15. Nuestro invitado en la tarde de hoy es Francisco Carmona, el ex concejal de la Cámara Municipal Bolivariana de Barquisimeto. Al regreso, más de nuestro invitado.